Dylan Navarro cursa el séptimo año en el Liceo Unesco de Pérez Celedón. Él es todo un campeón. El fin de semana se coronó monarca panamericano en taekwondo en la categoría cadetes menos 45. Muy orgulloso del esfuerzo que hice y el orgullo para mí de ser un campeón panamericano. Son muy fuertes, fueron competencias, peleamos muy duras, costaron demasiado y todo se dedicó al entreno. Los rivales fueron fuertes, de mayor tamaño, pero Dylan fue el mejor y se proclamó como el número uno. Fueron muy duros, estuve muy agotado, tuve que pelear demasiadas veces y eran rivales muy fuertes de una categoría de élite, entonces sí era más costoso. Dylan tiene en su mente que el triunfo era para él. Como yo un día, desde un día antes yo estaba, yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar y se dio y yo en una pelea iba perdiendo por dos o tres puntos en los primeros rounds, pero yo nunca podía perder, yo siempre pensé que iba a ganar y así se dio y desde la primera pelea yo sabía que yo lo podía hacer. Desde muy pequeño comenzó su paso por este deporte y espera seguir cosechando éxitos. Comencé en la Academia de Pérez Celedón de Giovanni, de Giovanni Quiroz, comencé a los cinco años y aún sigo en el proceso, de ahí cuándo. ¿Cuántos años tenés? Tengo 13 años. ¿Hace en qué año? En séptimo. El apoyo de su familia es de las cosas más importantes. Muy bien, tuve muy buen apoyo de mi familia, además que todo de los profesores, de el profesor Giovanni y de Oed, que tiene la sede en Costa Rica de la Federación, en Pérez, la tiene. Me sentí muy bien apoyado. Eventos internacionales aparecen en el firmamento para Dylan, un joven deportista, un joven ganador, el campeón panamericano de taekwondo y lo más importante, un hijo de Pérez Celedón. ¡Gracias!